Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansada de andar y de andar Caminar, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Me ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves, no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Pintar al futuro con el corazón 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 Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Y hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansioso por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre o siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Festejemos que la vida nos cruzó Y hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo 21 de agosto Seguimos con la planificación Y ahora ya estamos ejecutando La siembra de la semilla Hemos mezclado Arena de río con La semilla Para que el reparto sea homogéneo Ya lo veis continuamente Le da vueltas a El caldero que tiene la semilla Y la arena de río Para que La densidad de semilla Sea homogénea en todo el partazo En este cubete Pues está repartiendo Una de las variedades De La corona metal O la blanca O la rosa O la roja O una de las tres Ya repartido La primera La blanca Veo ahí al fondo Dos mil unidades Dos mil unidades son Mil y mil casos Dos mil unidades en este parterre En este trozo de mesa Otras dos mil En este trozo de mesa Y otras dos mil Irán aquí de color rojo Vemos ahí el cartel De color rojo Dos mil unidades aquí Por lo tanto está semillando La rosa La corona metal Rosa Y nos quedaría El pensamiento de fondo Que lo haremos durante la mañana Bueno Luego aquí hicimos una mejora Una mejora Debido a las altas temperaturas Que estamos teniendo En esta semana De De agosto Ya llevamos dos semanas Con dos olas de calor Esta es la segunda Esperemos que sea la última Para que La semilla Brote Termine en condiciones Tenemos que poner riegos Frecuentes Durante el día Y lo que hemos hecho Ha sido Meter aquí Dos tomas más Veis aquí Que hemos metido Dos tomas más De riego Que Las comandan Dos electroválvulas Allá al fondo Que ahora no se utilizan Por lo tanto Hemos metido Aquí Dos líneas De tubo de 20 Para tener Tres electroválvulas Que rigen Estas mesas Al tener Tres electroválvulas Dos que hemos puesto Con los dos tubos Que veis Ahí enganchados Más la que había Tenemos tres electroválvulas Que van a gobernar Diferentes Programas de riego El Programador de riego Que tenemos Tiene Tres Programas El A, el B y el C Y por cada riego Podemos meter Cuatro riegos Por lo tanto Al meter Dos electroválvulas más Hemos conseguido Tener Doce Posibilidades De regar Aquí lo veis Estas son Las tres electroválvulas Que rigen La mesa Esta no Las tres electroválvulas Que rigen la mesa Una la hemos puesto En el programa A Otra la hemos puesto En el programa B Y otra en el C Por cada programa B C B A Cuatro riegos Aquí lo veis Y lo pongo esto En el A Horas de inicio Nueve Diez Once Doce En el B Pues tenemos La una Las dos Las tres Las cuatro Y vuelta Otra vez Empieza sería Y en el C En el C Horas de inicio A las cinco A las seis A las siete Y a las ocho Así tenemos posibilidad De meter Doce riegos Con este programador Órbito Si no hubiéramos Metido Dos electroválvulas Ahí más No podríamos Tener Esas posibilidades Porque cada pista Rige O programa A O programa B O programa C No podemos tener Una pista Con los tres programas A la vez Y meter dos ceregos Esa es la mejora sustancial Que hemos hecho Con el programador De riego Debido a estos calores Entendemos que En una hora Cinco minutos A lo mejor lo bajamos A dos Estamos probando Entendemos que El riego Sería suficiente Y no deshidrataría La primera capa De la mesa Porque si la primera capita De la mesa Se deshidrata En intervalos De riego Y riego Esa primera capita Esa primera capita De un centímetro Si se deshidrata Entre riego Y riego Podemos abortar La brotación De la semilla La germinación De la semilla Vamos a hacer Una cata aquí De como va Empapado el compost Ya en esta mesa Ya todo el perfil Está bien empapado Bien empapado Todo el perfil En esta mesa ¿Qué tal Ángel? ¿En ese perfil Está todo bien mojado? También ¿no? O sea que los riegos Que ya funcionaron Ayer Los pusimos ya en marcha Esos Doce riegos Han hecho ya Que la mesa Vamos a hacer aquí Otra cata Que en las mesas Fijaros Está totalmente El compost ya Bien mojado Bien hidratado Para el fin Que buscamos Pues yo creo Ángel Que vamos a reducir Vamos a reducir el riego ¿Eh? Viendo esta señal De que ha empapado Muy bien el compost Cuando has llegado ¿No has visto deshidratada La primera capa? No, estaba suave Estaba muy bien Se había bien empapado Venga Pues vamos a ponerlo A dos minutos ¿Vale? Dos minutos Y mañana Estamos pendientes Esa es la idea Que tenemos Para mañana Vamos a poner Dos minutos Doce riegos Y mañana Lo observa el compañero Y decide Si mantenerlo O no ¿A dónde fue el pasado Que no volverá? ¿A dónde fue tu risa Que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave De nuestra ilusión? ¿A dónde es la alegría De tu corazón? De tu corazón? Y se va Como todo se va Como el agua Del río hacia el mar Y se va Como todo se va ¿A dónde fue el pasado Que no volverá? ¿A dónde fue tu risa Que me hacía volar? ¿A dónde quedó La llave De nuestra ilusión? ¿A dónde es la alegría De tu corazón? Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya No quieren volver ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar El aire que llegaba Desde el mar ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón ¿A dónde fue tu cara De felicidad Y los besos Que supimos Una noche dar ¿A dónde quedó El pasado Que no volverá Y los días Que vivimos En cualquier lugar Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya No quieren volver ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar El aire que llegaba Desde el mar ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón Gracias por ver el video.